Hace entrega de este premio al alcalde de Viña del Mar, don Jorge Santibáñez, acompañado de nuestra Miss Verano Viña Internacional. El ganador de la competencia, según la decisión del jurado, País... ...Italia, título de la canción, Aria Ario, de Pablo Meneguzzi y Dino Melotti, interpretada por Pablo. Pablo, por favor, acepta la Gaviota de Plata, símbolo de los triunfadores en Viña del Mar y el premio de 25 mil dólares para el compositor de esta canción. Gracias, señor alcalde, gracias Miss Verano. Pablo, un viacera a Verti con noi. Bienvenido a Viña del Mar. Gracias. Un muchacho muy joven que nos trajo una canción desde Italia, cuyo título es Aria Ario. Maestro, dirige la orquesta el maestro Horacio Saavedra. Canta Pablo. Gracias, Quinta. Aria Ario, Aria Ario. Si te salve el amor, pero al final esperas encontrar el valor, Ario. Aria, pasará esta edad. Nace el sentimiento, en mi da del llanto, y se le va altísimo, y va, y vuela sobre el gesto de la gente, a todo lo más noble e indiferente, aleja el peso calido de amor, de puro amor. En mi piel, en mi piel, tú estás clavada en mi piel, desde ayer, desde ayer, el mundo gira al revés. Cuando vuelvas mil preguntas, siempre pillan de un valor, que dulces son tus labios, que dulces, dulces son tus labios, tu cuerpo sexy junto al mío, y tu respiro a la vez. ¿Eres el fin del mundo? Si nuestra historia se ha acabado y esta patria, quizás acaso todo ha sido culpa mi, que ahora no sé que te, ya no me queda ilusión, si no nos podemos saber. Y estoy dispuesto si tú quieres que lo paghi, pero... Porque ahora que lo pienso, no te he dicho yo jamás, un condenado te amo, y ahora tengo que gritar, ya no me queda tiempo, y aunque sé que en el fondo me amas, nunca volverás. Te quiero tanto corazón y poco me importa si es que yo soy el más débil de los dos. Por eso yo te busco amor, aunque he perdido ya la apuesta, nos pasa a todos, ya ves, la primera vez, dices... Jesús, 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 te juro que no puedo más, quién sabe si aún, repuesto o no, me espera o no. La grabación Sandy yo sé que mal se pasa, yo lo he tenido que sufrir, cuando el amor nos abandona, como lo sé, tus noches son de no dormir. Debería destrozar nuestras fotografías, pero te amaré, te amaré, hoy a Jerry siempre te amaré. Tú no recuerdas ya, a tus caderas, siento que todos tus sentidos van a mí, a mí, baila latino, latino, dame la mano, la mano, la mano, mi fe. Un rap que espero que te guste, aunque ahora no estemos cara a cara, esta noche, antes de dormir, mientras abrazas tu almohada, escucharás mi voz que te dice. Antes de dormir, tengo que confesarte, que de ti me he enamorado, y en el cielo estoy perdido, que siento el paraíso, siga. Tal vez no te va, mas volverás al centro, ella te rompe y se te mete dentro. El amor que me vienes, tú quisieras saberlas, pero nadie podrá explicarlas. El valor más profundo, en el sentido del mundo, lo sabrás viviendo. El amor que me vienes, tú de mí, yo no sé si esto es amor. Si enamorarse, sentirse hecho un trapo, tirado, arrugado, si tú no estás. Si es darle vueltas a todo, agobiado, buscando un amigo a quien preguntar. Si por ti, se te acorda, hasta una jornada tonta. Si por mí, sabes cómo fue un año estar sin ti. Es la que me soporta, la que me quiere bien. ¿Qué clase de hombre debo ser, aquel dispuesto a una locura, que pone el dedo entre tus lados? ¿Qué clase de hombre debo ser, aquel dispuesto a una locura, que pone el dedo entre tus lados? ¿Qué clase de hombre debo ser, aquel dispuesto a una locura, que pone el dedo entre tus lados? ¿Qué clase de hombre o debo ser, aquel dispuesto a una locura, que pone el dedo entre tus duéramos? Porque tú eres esa música que al alma va Yo junto a ti no caeré, no caeré, no Es yo que ahora me escondo del resto del mundo Porque estoy sufriendo, yes for ti E estoy loco, loco, e estoy enamorado Pero no me atrevo a decírtelo La más bella del mundo que adama Tu desapareces en la noche Mientras te gritan luego volveré Por amor cambia toda tu vida Mientras sueñas con la barba afeitada Frente al espejo nuevas poses Cada día el cielo es más azul Es por amor que te muertes las uñas Y estás celoso de que alguien la mire Y ya es demasiado Por una como tú cambiaré de veras Por una como tú sabes que lo haré Por una como tú robaré la luna Por una como tú yo que no caeré Tu problema es ahora el que tuve yo Es porque soy tu amigo Para escucharte aquí estoy yo Mas porque has bebido las chicas Me siento yo descartan las pontes Y el universo se vuelve energía Estoy perdido en esa armonía Así el hombre niño que hay dentro de mí Comienza a explicarme a decirlo con ti No me lo esperaba de ti Golpes, patos, que duelen Más de una vez y mil veces Trae que un lado al final como un perro Si una mujer te hace daño a un abrigo Duele mucho más, mucho más Golpes, patos, que duelen Y a mí a pensarme De mi niño pasar a los niños Pero después de arreglantes Los hombres no actúan así Así Y ahora mette el lefón y haz por qué Por qué Te remuerde algo y acude sangre Chao Viña Gracias Te quiero Chao 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 Paolo Paolo Meneguzzi Golpes bajos Lo final de esta noche Con un artista que se consagró En Viña del Mar Que cantó en el escenario más importante De la música en Italia En San Remo Y ahora en la ciudad Jardín ¡Gracias!